2-0-0-6 Jay-Z está en el beat Jace Y toda esa peña con las manos en el aire Ja-ja Yeah Motores rugen al cielo Gasolina, sangre y fuego La música rompe el hielo Da la potencia pa' tu callo Jace Motores rugen al cielo Gasolina, sangre y fuego La música rompe el hielo Hey yo, hey yo, competición Tengo un sueño, tunear mi carro Perdona gente, no soy un miniato Tengo un sueño, dominar asfalto Que el sonido del motor ruja bien alto Yo, tengo un sueño, rodar por las calles Y sentir bajo mis piernas el baile Desilundros, pistones, escapes Que aceleran el fluido de mi sangre Cultura, tuning, mi pasión, competición En la concentración, pon atención Expectación, bajo presión Sentir y seis mil revoluciones en el tacto Vibraciones del asfalto ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vivir la sensación de tener el control De volar sin avión De sentir la pasión De rugir del motor De luchar pa' ser campeón Motores rugen al cielo Gasolina, sangre y fuego La música rompe el hielo La música rompe el hielo Da la potencia pa' tu carro Motores rugen al cielo Gasolina, sangre y fuego La música rompe el hielo Equiparlo, etapa de potencia Subwoofer de quince pulgadas Petan duro, petan, tienen pegada Pa' que suene jase fuerte en las gradas A un centímetro del suelo Despego Adrenalina se dispara Toco el cielo Me elevo Entre luces de neón La emoción de la calma De mi alma en pleno vuelo Ha comenzado el show Oh no Veinte pulgadas pa' mis llantas Que no Traigo el flow Con mi carro Joe No es rock and roll Es rap in the club Cubiertas bordas Spoilers de competi Puertas LSD Pa' cuidar lo estético Diseño bélico No minas en crédito Porque me lo gasto todo En este sueño Motores rujen al cielo Gasolina, sangre y fuego La música rompe el hielo Da la potencia pa' tu carro Motores rujen al cielo Gasolina, sangre y fuego La música rompe el hielo Hey yo, hey yo, competición Stop Vengo a ganar Guerra de vatios Disparo o a matar No es tu audio Es mi audio Que es inaudito Por la fuerza del equipo Super Bass Pura confrontación Mecánicos compiten Pasan a la acción Calibrando el motor Talonera, escapó Aderón, pernasol Pura competición Oxido nitroso Kit de reducción Suspensión Pasión Por la creación de mi carro Por la sensación de control Uno, dos Uno, dos Duelo de titanes Clanes en tensión Vencer es deber Nunca fue una opción El perder Perder es perecer Pa' un campeón Motores rugen al cielo Gasolina salga el fuego La música rompe el hielo Da la potencia pa' tu car Motores rugen al cielo Gasolina salga el fuego La música rompe el hielo Hey yo, hey yo, competición Motores rugen al cielo ¿Qué te lo haces? ¿Cómo te va? automóki ¿Cómo te va?